Y ahora estoy mejor que ayer, y todo esto se lo debo al señor MST En un cierrón ahora me ven, vomita el viento y la música en el volumen 100 Y como siempre no voy solo, bueno ahorita estoy solo, pero ahorita voy a pasar por los plebes para que me acompañen Este video va a acompañar el Hurtado, el Toño Loco y el Chilaca Le damos hacia la ciudad de Guasave, invita a los plebes para que conociera un poquito más El Chilaca pues obviamente no conoce, yo creo que el Toño tampoco conoce, ahorita se vamos a preguntar Así que quédense en este video, porque se va a poner algo bien como siempre, ya se la saben Aquí anda listo el personal, eh El personal de limpieza Ah, flacosa en el Chilaca y a verga el chile aquí wey, te viene bien reforzado desde que llegaste pa'ca wey Vamos, pues te vas a, dale a meter Así no pa', ah, no es que no está abierto Ah, bueno Fuca, fuca Si saben pa' donde vamos o no o no? Pa' Guasaveense Así nomás, pa' Guasave Vamos, checamos, andale ¿Si conoce pa' allá el Chilaca? No, 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 pero ahorita vamos a conocer un poquito ¿Y tú, Toño, conoce un poco sabes? Un poquillo, un poquillo Leves son, leves son Leves, leves Ahorita van a conocer un poquito más, así que hay que arrancarnos por el alacrán de techo del Hurtado y Fuga Mira, la carita que trae ¿Cómo cambia la unidad, hijo de chingada madre? Oye, tú hubieras enjuagado la cara y con la chingada de perdida No, estoy más despierto de las ocho de la mañana, loco ¿Andabas pariendo la banquita o qué? ¿Dijiste que a las nueve, loco? Si, ya sé, pues déjame poner a cojita, loco Lo bueno, lo bueno es que ya aquí estamos, así que hay que arrancarnos hacia Guasave Sinaloa, amigo Porque vamos a ir a desayunar allá a un lugar que está algo bueno ¿Ahí en la parcela vamos a ir a desayunar? No, 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 en la parcela ya sabes qué pasa, loco Nada, bueno ¿Quieres, quieres, quieres qué? ¿Ya te lo sabes? Somos dos pagos Apartado de Chilango Ya, pues dame el toñido, le voy a quebrar al hijo de la chingada Y yo voy a agarrar como a leer el hijo de la chingada Entonces, como les digo, aquí venimos Vamos a ir a desayunar allá a un restaurantito que está algo bueno Ahorita van a mirar ustedes de qué se trata Y andas en Guasave, Chilaquil Guasave, Sinaloa, desde Ixtapalapa, Estado de México, hasta Guasave, Sinaloa, andas, Chilaquil ¿Qué te iba a pensar que desde lejos iba a andar paseando por estos lugares? ¿Cómo se te han hecho los poquitos que has conocido en Sinaloa, Chilaquil, la neta? ¿Siendo sincero con la gente? No, pues hay bonito lugar, la neta sí está, bueno, el ambiente, hay mucha naturaleza, el ecosistema Oye, y la gente de por acá, ¿cómo se te hace tú, Chilaquil, la gente de Sinaloa? No, pues desde que llegué a la gente, la gente es bien cálida, bien amada ¿Está bien cachondo o qué? Oye, gordo, ayer cómo me divertí porque fuimos allá al rancho de Kevin a una pelea de gallos Hubiera visto en cuenta que andaba en Disneylandia Sí, 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 me contó una noche que miró que se puso bien perro Se puso bien perro, la neta, ahí mi compu Humberto ganó, ganó el Sácala Kevin ganó unas también, se puso perro, la neta, ayer la pelea de gallos Yo la verdad no fui porque fui con el viejo porque andaba en el gym Pero, la neta, me decía en un video sobre todo y se puso bueno el cotorrero Así que, aquí yo animo llegando a Wasabi, pleba, vamos a llegar a echar el taco ¿Eh? Yo toco usted el paso ¿Ahí, para qué no me dices, loco? Yo caigo, 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 ya ando a la brisa Ya lo voy a llamar a la mochila, vamos a llegar a la gloria Este pinche, bueno, pues aquí vamos a llegar a echar el taco Y van a ver ustedes de qué les hablo Ah, ¿para qué llegamos, pleba? Aquí andamos en Wasabi Y directo, directo a pegar el golpe Estamos becados por toda la república y no les llegaron Menas Cofira Estamos becados en toda la república Gracias a Dios, gracias Estamos becados, estamos becados, chinitos en costura, estamos becados, Mazatlán, estamos becados Por todos lados, y los que quieran agregar a la beca también son bienvenidos Si se quiere agregar, ahí estamos, estamos al puro vergaso, yo sé que nosotros, hambre siempre va a haber Así nomás La agenda llena, Morelia, Monterrey, donde sea, viejo Aquí en el menú hay una torta tuya, güey Torta de chilaquil, dice Como más, para que vean que andamos rifando en todo el mundo Chilaquil Los integrantes con Bernardo Los integrantes del team Estos dos Estas dos piezas Ustedes no lo vendieron en Tepito, loco Como sumiso no lo vendieron Lo compramos en la Big Web a este ¿Era cuál? Hecho en Tepito ¿Tepito? No, es cierto, ahí de Zapalapa, no sé lo que es Zapalapa, con mi amigo Dordo Andrade Ah, es ser como ayata, es ser como ayata Es el piquete que dejó sentido ya Es una lloradera en la madrugada por el chipiquete Una amigazo de... Ay, amigo Se bañaban juntos, ¿cómo la ves? No lo dudo ¿A quién se le cae el jabón? ¿Al Andrade o a ti? Los dos dicen que agarran el jabón y lo tiraron al suelo ¿Cómo se le cae el jabón? Los dos tiraron y andaban los chulocos Rejuntando a T.J. tal y que no hacemos eso ¿Qué? Sí, 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 sí O sea, que si voy a la cumbia bien del Sánchez de Azul ¿Cómo que va a bailar este? ¿Sí, sí, sí, está el flow? ¿Qué estás haciendo nada? Toño, ¿no se le ha caído el jabón cuando se baño a ustedes? No, no, pues se baña él y después baño yo Ay, no sé que se bañaban juntos, wey No, no, no Entonces, aquí viene Plata Ay, de todre Entonces vamos a echar unos chilaquilones No, no, de Plata no sé decirle acá No sé ya que tiene esos gustos, mi respeto para todos Pero esas mañas que tiene Pues ya vieron que ahorita levanté un saludo al Mayuyo A mí me pones un chocomil con plátano, porfa Sí, por favor Y ahorita está preguntando a muchacha Que si es que queríamos, no, pues yo quiero un chilaquil Y yo que también Yo quiero dos huevos estrellados, dice Ah, sí, está muy bien Dos huevos estrellados en la barbilla, dice En la barbilla, es una mezquilla No, no, me tiene sorprendidísimo ¿Qué le puede decir a la gente después de esa botana que pediste? No, nada, nada, nada No me pedí nada de eso Es que así le gusta a él Yo escuché que dijiste Me da dos huevos estrellados en la barbilla Que es eso, me respeta, cabrón Dos huevos estrellados nomás ¿Tú cómo escuchaste que dijo la neta? La neta todavía afuera Yo escuché en la mezquilla, viejo En la mezquilla Y copiarro, pásale para el baño A él iba y así, pero no Joaquín Andamos, vamos para desayunar Para agarrar fuerza Así nomás Así nomás Y en la casa le hiciste mañosazo, cabrón No, así no, al revés ¿Cómo? Lo voy a poner pero en la espalda No, no, es lo que se lo está guardando mucho No, no, está creyendo La poquita cuerda uno Y agarra confianza, güey Está como cuando se te sale una hebra De aquí que Pum A la camisa Gire ese chingado Lo malo que lo vamos a deleitar aquí ¿Qué chilacas? ¿Qué mal atendido te tiene, mijo? Te la dan Gracias, muchas gracias Para cuando vaya a visitar O sea, mamá, el chilaca no lo va a conocer ya No, no, no lo va a conocer Va a ir bien repuesto, mi chile Le va a querer dar una torta de huevo a la señora Y le va a tener con ella en la cabeza ¿Qué te pasó, mamá? Pues ya no como esto Le va a decir Unos pinches chilaquiles Con unos pinches huevos Y el tamalito bien frito al estilo de Sinaloa, madre Ah, güey, güey ¿Qué vas a comer? Llegando para allá ¿Qué es lo que más extraño de la ciudad de México? La botana, la neta, la neta Son 10 litros El pozole de mi abuelita Pero Pero De una comida que la gente conozca, machín Pues así Que digas tú La torta de tamal o no sé No, pues las carnitas ¿Las carnitas? Sí Las carnitas estilo Michoacán, güey Te voy a ver unas carnitas de ahí ¿Acán que están? No, lo quiero llevar Es con el que te dije No, si ahí va a ser Está bien bueno ahí Está algo elegante ahí Otro mochera botanita aquí Dienen provecho Por lo que estén botaneando Aquí ya pegamos la botaneada ¡Ah! Es una máquina ¡Ah! Todo muy bueno Pero de la neta Ahí en Menas Coffee Recomendadísimo Lo que me preocupa Que nos van a sacar para la semana Después de chingada madre Pedimos como 12 mil pesos en comida ¡Ah! Dejó unos 300 pesos No, hombre Sí, sí Sí, sí Nos van a cobrar una bebida Y una botana ahí Agradecido El copernol no siempre se la rifen Cuando venimos Unos desayunitos bien buenos Unos desayunitos elegantes Hurtado Los mejorcitos de Guasabes Los mejorcitos de Guasabes Díselo Hurtado No es por acá Pero dice ¿Qué rollo? Nos van a asaltar ¿Qué rollo? Cero Simón, Simón La víctima del día de hoy Mira, la red Petroil Tu madre Ay, ese pin... Va a pegar una regañada al chaparrito Un regañado lo va a pegar Somos cuatro A ver si la aguanto Oye Dígale al viejo Que pongan en cuarentena En el baño ahorita No, que no mata a nadie Porque yo guardo una infección Y fue la chingada A ese pinche chacumil Le echaron purga Lo conoce que le echaron No, no, no diga eso Ay, lo que me preguntó Son chiles Oye, ¿y entraste al otro baño? ¿Cómo está el pedo? No, hombre Entré al baño Del baño de la Chevron ahorita Los chingadas estos de WhatsApp Que bueno Son para la digestión Hombre, andaban como tres buzos Nadando ahí Mejor me salía Hasta la gana se me quitaron Mira, tíjala Que está recuperando Ahí en el baño De la cazadora Pariente al pitín Y yo decía Y yo la chingada Bueno, hay que pararme La chingada al chaparro Ay, qué chingada Me acaban de pegar Me acaban de decir Que el baño Que no puedo ingresar al baño Porque lo están limpiando Dice la señora Ay, pues si lo va a ensuciar Lo que va a pasar Es que le voy a cagar El trapeador Eso es lo que va a pasar ¿Qué rollo? Hasta la pleba se lo dan En el altimón ese Ay, pues Uy, acá también una foto Simón, ¿cómo no? ¿Cómo nos quiere la gente? Gracias a Dios, Hurtado Que andamos por Vamoa Hurtado Ya casi llegamos Para Maquipo Ya casi llegamos Para Maquipo Estación Vamoa Todo ese rollo Ya te va a tocar Venir para Vamoa Haciendo algo, güey Nunca, nunca, nunca Ah, bueno Acá son los ranchos De nosotros Tú, Chilaca, güey Yo soy de Estación Naranjo El gordo es de Maquipo Pero para acá radica La plebada A veces nos echamos La vuelta Como a la vista De la familia Así nomás Estación Vamoa, señores Tenía rato Que no miraba una meseta Yo, güey Agua, agua Ahí te lleva el viejo ¡BRO! Así te lleva el viejo ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! Lo que ha llevado Para Maquipo Pero no quiere ir Oye, güey, güey Vuelve a volteando Para Quinta Verga Y esto para el otro lado Puedan hacer una colisión Y, güey, Lleguemos con los de la vísera Agua, güey, te lo llevo Agua, con los de la vísera Y los de la vísera Están peligrosos Puntas en serio Don Casimiro Ya sé cómo te lo pedo Casimiro ¿Qué se llamaba el papá de Campa, güey? Sí Mi abuelo ¡Chuta, güey! Puntas en las vísera, güey Sí, nomás Aquí han ido para Culiacán, pleba Acabamos de pasar La caseta ahí de Cuatro Caminos Vamos a ver aquí Oye, mamá Hace una serpiente cromada, güey ¡Qué chingada! Dejaron los musanos ¿Qué? Dejaron los musanos Estaba premiado el movimiento, güey ¿Qué chile, qué? ¿El chilaca me ha sentado, güey? ¿Por qué será? ¿Como la Wendy Guevara, güey? ¿A qué sé de ver a eso, güey? ¿Que le gusta el biberón o qué? ¿Qué andamos, pleba? ¿Qué andamos? Aquí andamos a la puta orden Pues ya estando aquí, pleba Decidimos unos pinches coquitos Uh, helados, mijo Estoy bien loco, güey Después que el hurtado descargó la torba ahí en el baño No, no, ojalá Ah, no Yo, yo Te gasto una pela el chaparrito No, no, no Pero allá en la gotera, en la gotera Mire, en cuanto saliste al baño La señora puso cuarentena Fuera de servicio el baño ¿Quién sabe por qué? ¿No lo ubico peluche? Le gasto un tierrero a la doña, pobrecita Una peste, güey Una peste, güey Allá, pobre señora Te lo voy a mostrar el coquito Se mira que van a estar Tiene como dos años Tiene como dos años Con los homos El viejo renatron Que no lo ha bajado Está como está Hijo de la chingada Allá por Nueva York Me miran gastando a los locos Por ahí en la carretera Me vieron comiendo un coco Uh, mira Provechito, gente Y aquí es un nuevo día Aquí venimos Ya el día lunes El día del eclipse, Toño Aquí anda conmigo El Toño Loco El día del eclipse Y es que lo queríamos disfrutar Pero nos quedamos dormidos Una noche Valió, cheto Pero Pero con el pedo Va a pasar en 300 años Si nos toca Dentro de 20 años Nos va a tocar otra vez Y ahora sí lo vamos a ver ¿De 20 años? Allá en Punta Cana No sé dónde va Que lo vamos a ver Pero sí Ah, pues Oye, ahí con el Toño Pero aquí venimos Ando modo deportivo Uyren Deportianguis Porque pues Tengo que empezar la semana productiva Pero tenemos que Echarle ganas Vamos a ver si nos echamos Una vuelta al gym No me comprometo Nada Pero Te perdí De ir a pegar la caminada Sí, sí Para empezar Para empezar Poquito a poquito Sí, ah, huevo Yo parezco abogado aquí Pero Parece que haces A pelear un caso Pero Sí, una cazuela Pero por el pedo Voy a escuchar al Toño Voy a escuchar al Toño Le hago una bala La perrona Voy a ver si ¿Qué otros movimientos Hago que ustedes Van a ver aquí Aquí vamos al ranch Y pidiendo a Tostadita Ranch Algo elegante Aprovechito Lo que estamos Tanejando Tanejando a Tostadita Ranch Y por ahí está el Toño Miren lo que se va a echar Un chivo El viejo Me voy a comer A mí mismo Viejo ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, pues un chivo Pues Delga Voy a escuchar Lo que dijo el Toño Él lo dijo, ¿no? Y yo medio chivito Para más radio Aquí venimos saliendo De ranch La isla, ¿no? La neta Nunca falla ¿Cómo te pareció la comida? La neta Tuvo algo bien Ando bien lleno Tengo como dos días Que no comía Pero Pero Día Aquí venimos chicoteados A otra vuelta Es día productivo Día de vuelta Se le ando Compartiendo un poquito De mi día Así que Quería llevar La Ranger Le va a arreglar La iba a llevar Ahí con el mecánico Y eso Que le hicieron Una lavada de inyectores Afinación Te tengo que la dejara Que nomás le enseñara La llave y prendiera Pero tiene un tinaco Como se fue el agua Aquí en Culiacán Eso hay dos días Mi papá le echó Un tinaco Y no hay agua atrás Y pues no la puedo mover Ahorita si hay chance Se la voy a mostrar Como está Para que la vean Y ¿Qué quiere esto? La gente aquí en Culiacán Ya no la puede hacer De loba pues ¿Por qué? Ni de acá Ni la morrita ¿Por qué? Porque todos nos vamos A mandar bien ¿Qué dios no? Pues Estos días Estos días Tengo que ser humilde Pues tengo que ser humilde Sí, sí, sí Ya voy a mandar Como rayeriendo Derretido Pues el movimiento Y así que Como dice Pues el Toño No la puedes pegar De verga Y de esta manera Le voy a finalizar El video El día de ahora A prueba donde andamos Pues allá en Guasa Desayunando con la plebada De chilacas El Hurtado Como ya vieron El Toñillo Al día siguiente Que yo ando con el Toño En prueba Les iba a grabar La Ranger Y otras cosas Voy a compartir en otro video Porque ya no tuve chanza La neta Decía que andaba con el Toño Me hicieron una llamada Me hicieron una llamada Que falleció un primo hermano La neta Me fui para el rancho Ya no les pude Ya no les pude Seguir grabando Los ánimos Pues Soy ser humano Que verga Se vinieron abajo Todo La neta Pues todavía ando aguitado Pero pues Aquí andamos Tenemos que darle para adelante Así que Espero les haya gustado El video de ahora Donde llevar los plebés para allá Que no sean Guasa El chilacas Todo ese rollo Se vienen videos perros Voy a llevar la Ranger A arreglar Y eso que le dejen Como gotita de agua Para que Grabarles videos Echando policía Haciendo de madre Como a ustedes les gusta Estamos a la orden Y ya seguí sumando Muchas gracias por el apoyo Puro MT Ya se la saben ¡Uah!